La crisis sanitaria nos ha hecho replantearnos muchas cosas, tanto a nivel global como individual. En el sector del comercio hemos aprendido a pasos agigantados que el uso de las nuevas tecnologías es básico, ya no para el futuro, sino para el presente. Los amigos del Centro Comercial San Fernando han dado un paso firme en este sentido y presentan hoy una página web que sin duda va a contribuir al fomento de las compras en una arteria vital para este sector. Una zona que tendrá su momento en esta legislatura. Que no quede la menor duda. Así nos comprometimos como Gobierno en nuestro acuerdo programático y así se hará. Venimos de un año en el que la pandemia nos ha hecho un daño a todos los niveles, pero estoy seguro de que juntos vamos a salir aún más fuertes. Desde el Ayuntamiento, gracias a una subvención de la Dirección General de Comercio, hemos conseguido que el presupuesto para dinamizar el sector aumente más de un 60% y servirá para el beneficio de nuestros comerciantes a través de iniciativas que promuevan las compras. Asimismo, recuerdo que desde el principio de año los empresarios pueden solicitar el plan de ayudas a la inversión de casco antiguo PAICA, que subvenciona por parte de las obras de mejora que se hagan en el comercio y locales de hostelería del centro. Esto recuerdo que creo que por primera vez a final de año ya estaban las bases planteadas para que a principio de año se pudiera optar y afortunadamente con un presupuesto aprobado hubiese el tiempo necesario durante el año para poder efectuar esas obras que se cobraran y no hubiesen las demoras que antaño estaban pasando. Los comerciantes lo están pasando mal y es necesario el trabajo de las asociaciones empresariales para ayudar a que se mantengan a flote, para que se actualicen, para que se formen. Y en eso estamos, en eso estamos trabajando desde la Confederación de hace más de cuatro años con nuestra asociación comarcal de comerciantes. Y para mí es un honor hoy y es un orgullo poder presentar esta página web del Centro Comercial San Fernando. Una asociación que trabaja por sus empresarios, que trabaja por sus comerciantes de una manera más excepcional. Es un ejemplo para todos nosotros. Es lo que legitima a las patronales, a las asociaciones empresariales. Ese trabajo en favor en el favor y con los empresarios. Porque la implicación no es de la asociación, la implicación es de los empresarios que hacen la asociación y en la que estamos todos trabajando. Música 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 Caminado Música Música